hola hola que tal buenas tardes hoy vamos a preparar un plato típico boliviano denominado pique macho tenemos una invitada de bolivia que va a prepararnos ese plato hola mi nombre es Katia yo soy boliviana vengo de la ciudad de cochabamba y hoy vamos a preparar un plato típico de la ciudad que se llama pique macho los ingredientes que necesitamos son cinco papas medianas cortadas en bastones no muy gruesos carne 300 gramos cortados en cubitos cebolla cortada en rodajas pimentón cortado en rodajas un tomate también cortado en rodajas cuatro salchichas cortadas en pequeños pedazos dos huevos cocidos igual cortados en rodajas para la carne necesitamos salsa soya pimienta sal ajo opcional podemos utilizar también un poco de mostaza y una cerveza esta puede ser una cerveza belga que le da sabor extra también sabor belga sabor belga vamos a necesitar aceite para freír la carne y también las papas y podemos comenzar bueno ahora vamos con la preparación lo primero que vamos a hacer es condimentar la carne para eso vamos a ponerle el diente de ajo que está finalmente picado sal sal puede ser sal a gusto y a quienes les gusta un poco más y a quienes les gusta un poco menos un poco de salsa soya pimienta mezclamos bien podemos empezar con la salchicha para eso ponemos un poco de aceite ponemos los chorizos mientras las salchichas se doran vamos a poner las papas en el aceite caliente las salchichas ya están fritas entonces las sacamos en un plato ahora vamos a utilizar el mismo sartén para freír la carne que ya está condimentada y ahora dejamos sofreír la carne por unos 15 minutos después de 15 minutos la carne está sofrita y podemos poner la cerveza solo un poco sí otros 10 minutos y mientras tanto Katia mientras tanto podemos ya que no estamos en Bolivia y no tenemos cerveza boliviana vamos a refrescarnos con una cerveza belga ahora como paso final vamos a poner las salchichas en la preparación de la carne la cerveza la cerveza ya el alcohol se evaporado completamente de la cerveza removemos un poco tenemos que armar todo el plato y decorar para armar el plato necesitamos las papas fritas que ya están listas si ustedes gustan pueden ponerles un poco de sal eso es opcional las papas ya están listas ahora tomamos la preparación de la carne y la salchicha ahora ponemos las verduras los pimentones normalmente en Bolivia se usan locotos que por eso se llama pique macho los locotos son una especie de chile boliviano pero en bélgica no se encuentra entonces en este caso vamos a usar pimentones los huevos y como último toque mayonesa y salsa de tomate o ketchup si se ve estupendo ya está listo ahora podemos comer gracias Katia por preparar ese plato típico de tu país denominado pique macho y y y y y y y y y